Llevo una hora buscando a Rier y no lo encuentro ¿Qué se habrá hecho? Lo puse a limpiar ¡Ay, caray! ¡Qué va a ver! Mira, no estaba dormido Dale, salí, tío puto, salí de ahí ¡Qué lindo el chiquito! Miren, metí en la refri ¡Ah! ¡Qué da mierda! ¿Para dónde te pago? ¡No, no, no! ¡Que pase!